¿Quién? Vale, la honestidad. Esta llamada se está grabando. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie se recuerda o no ingresaron? A ver, acá tengo varios que han participado en clase, la clase anterior. Profesor, buenas tardes. Hablamos de los costumbres. Claro, hablamos del costumbrismo, ¿no? Muy bien. El costumbrismo, profesor. Muy bien, Adriano, muy bien, Concepción. Correcto, hablamos del costumbrismo. Y hablamos en este caso del mejor exponente del costumbrismo, que es Manuel Hacienda Susegura, con su obra, en este caso, Ñacatita. Ñacatita, que era una vieja, chismosa, alcahuete, intrigante, celestina. Bueno, todos los adjetivos habidos por haber, ¿no? Que caracterizaban la sociedad limeña o la mujer limeña, muy bien, Lucy, en el siglo XIX. A ver, quiero experimentar por mí mismo, porque eso hablamos en clase, ¿ah? ¿Cuánto mide el huascarán sobre el nivel del mar? Le dije, apliquen menotecnia. A ver, quiero ver si es que han aplicado menotecnia. 6,768, profesor. 6,668, profe. Muy bien, excelente, muy bien. 6,768, ¿no? Esa era la menotecnia. 6,768. 6,768. Esos ya no se van a olvidar nunca. Algún momento va a ser en apuros, ya sabes, ¿no? Siempre bueno aplicar tu menotecnia en situaciones que son apremiantes. Algunas veces la memoria, bueno, alguien le dice por ahí, la memoria no es buena. Sí, en cierta medida la memoria no es buena. Y yo recuerdo también a mis alumnos cuando hacíamos exposiciones. Y en la exposición eso pasa sobre todo con las chicas, con las señoritas. Por lo común las señoritas tratan de memorizarse toititito, toititito, con punto y coma. Y otra vez cuando estás exponiendo, te olvidas de una comita y te quedaste en lo cabo. Entonces ahí no es correcto memorizarse. Lo correcto cuando ustedes hacen exposiciones es hacer un mapa conceptual, una infografía, etc. Y explicarlo con tus propias palabras, ¿no? Entonces siempre, la memoria es buena, sí es buena. No es que es mala, es buena. La memoria es buena. Lo que tiene buena memoria, pues, es bastante, ¿no? Un buen, en cierto aspecto. Pero más que la memoria, también es bueno tener en cuenta el juicio crítico, ¿no? El juicio crítico. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Y vamos a seguir con la otra etapa, ¿no? En este caso que corresponde al romanticismo peruano. Ya es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar del romanticismo. Inicialmente vimos el costumbrismo el día domingo. El costumbrismo peruano con dos grandes escritores. Manuel de Censu Segura con Felipe Pardo Aliaga. Hoy ya vamos a hablar del romanticismo peruano. Bueno, como definición vamos a indicar que este movimiento literario aparece en Europa en la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué parte de Europa? El romanticismo aparece exclusivamente en Alemania. ¿Ya? En Alemania. El costumbrismo nace en España. El romanticismo surge en Alemania con un gran escritor que se llama Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe es el pionero del romanticismo universal. Tiene una obra que se llama Las penas del joven Werther. Y esa obra es una obra corta, bastante corta. Si gustan lo pueden leer, son epístolas, son cartas de Werther que envía a su amigo Guillermo y Alberto. Y prácticamente se trata de un triángulo amoroso, ¿no? Bueno, Werther se enamora de una mujer casada. Y como ya, pues, la mujer no le correspondía, pues, decide el suicidio. Y esta obra, Las penas del joven Werther, fue una obra prohibida. Se prohibió su venta en Europa. ¿Por qué, profe? Porque muchos jóvenes, así como Werther, se identificaban y se iban para la otra. Se no soportaban, ¿no? Entonces, por eso se prohibió su venta en el siglo XIX. Pero este señor, Johan Wolfanget, es el iniciador del romanticismo. Y sus obras se propagaron por todo el mundo y llegó a América también. Bien, otro aspecto. Aparece en América junto a los ideales de libertad. Porque se dio la Revolución Francesa. Y acá en América se dan, pues, las independencias de las colonias españolas, ¿no? Amor y progreso alentado por los movimientos libertadores. ¿Qué más podemos decir del romanticismo? Bueno, en este caso, hizo la literatura popular patriótica individualista. Reconoce los valores del pasado. Admira el paisaje. Y vive y embeleza. Embelezado del sentimiento amoroso. En el contexto histórico, cultural, chicos, eso se tiene que tener en cuenta. ¿Qué pasaba en nuestro país en esa época? Cuando hablamos del romanticismo, posiblemente va desde 1848, 1848 hasta más o menos 1880, más o menos. ¿Qué sucedió en nuestro país en esa época? Básicamente, el surgimiento de la burguesía por la explotación del guano. Es decir, en nuestro país ya van a aparecer los burgueses. Por la explotación del guano y el salitre que salía sobre todo del sur del país. ¿No? Del sur del país. Y por eso los chilenos, pues, nos quitaron esos terrenos, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Existe una aparente bonanza y prosperidad económica. Cuando decimos aparente bonanza, porque el Perú firmó contratos con varios países entre franceses, ingleses, por ahí. El contrato Dreyfus, etcétera, etcétera. En la cual el Perú va a construir con ese dinero obras, ¿no? Como ferrocarriles, etcétera. Pero fue temporal, porque luego vino la guerra con Chile y llegamos a un colapso total. En el aspecto político se va a dar durante el gobierno de Ramón Castilla. Ya como mayor exponente de dentro de los presidentes seguramente. Y este presidente Ramón Castilla, lo que lo más grandioso que hizo en nuestro país es abolir la esclavitud. Quieres tratarían, profe, pero había esclavos en el Perú. Sí, había esclavos, ¿no? Y quiénes eran los esclavos, sobre todo nuestros hermanos, que los españoles trajeron a esas tierras, a tierras americanas procedentes de África, ¿no? Nuestros hermanos africanos que vinieron, los trajeron aquí, los trajeron a estas tierras, los tuvieron como esclavos. Y ya saben que el esclavo era como un animalito, ¿no? Tú podías irte al mercado, comprarte un esclavo y llevártelo a tu casa. Pues no lo pagabas nada. Le dabas seguramente comer, algo de vestir y estaba a tu mandado. Y pues si te cansabas, igual salías al mercado y lo vendías. Como cualquier animal. Gracias a Ramón Castilla se va a abolir esta esclavitud. Otro aspecto que vamos a tener en esta etapa es la guerra, la guerra con Chile y la derrota en 1883, ¿no? A partir de esa etapa. Se da un combate, el combate de 2 de mayo de 1866. Hay una guerra con un país. A ver, chicos, yo les pregunto, ¿con qué país fue la guerra en el combate de 2 de mayo? ¿Con qué país el Perú se enfrentó? ¿Tienen idea? Evelyn Chávez, a ver, ayúdanos, Evelyn. Tú siempre eres una chica aplicada. ¿Con quién crees que el Perú se enfrentó en el combate de 2 de mayo? A ver, voy a preguntar a Lucy. Lucy Monja Carrasco. A ver, hija, ¿tienes idea con quién el Perú se enfrentó en el combate de 2 de mayo? Profesor, ¿puede volver a preguntar, por favor? Disculpa. Le preguntaba, en el combate de 2 de mayo, hace poquito que ha pasado, el Perú se enfrentó a un país. ¿A qué país se enfrentó en ese combate? Les doy alternativas, ¿ya? Chile, Ecuador o España. Ahí levantó la manito. Adriano, Adriano dice con Chile. Profesora Chile, profesor. Concepción. España, profesor. Con España, profe. Ajá, muy bien. Marisa. Marisa, ¿me contestas esto, hija? Profesor, con España. Con España, profe. Claro, fue con España, ¿no? Ojo, fue con España. Sí, profe, España. Muy bien, fue con España. Serán, profe, ¿qué pasó? Recuerden que la independencia del Perú se firma en 1824. La batalla de Ayacucho, ¿no? La capitulación de Ayacucho, dice, bueno, acá los españoles dicen, ya, chau, chau, nos vamos, nos ganaron la batalla, pero estos españoles estuvieron conformes. Eso fue en 1824. En 1866 intentan regresar a tomar el Perú como colonia. En este caso se dice que vinieron embarcaciones por Callao. Y hubo, este, una guerra así, frente a frente, ¿no? Los peruanos estaban en el mar, en la playa, y los españoles que estaban al otro lado con sus barcos intentando ingresar. Bueno, desde la mañanita, creo que 7 de la mañana empezó el combate. A 11, mediodía ya terminó la batalla. Y los españoles, lamentablemente, perdieron y se regresaron así como vinieron, ¿no? Y luego se da, ojo, luego se da la guerra con Chile. Es posterior, la guerra con Chile es posterior a esto. Ahora, ¿qué características tiene el romanticismo? Una de las características es la imitación de las formas francesas y españolas. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Imitación de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a tratar de imitar a los escritores franceses y a los escritores españoles. ¿Qué más? Destaca principalmente en el género lírico y se trabaja mayormente el dramático. Cuando decimos género lírico, o sea, la poesía lírica, ¿no? La poesía amatoria. Y el teatro, ¿no? Otra característica, en este caso, vamos a encontrar el sentimentalismo. El romanticismo es eso, ¿no? Es el trabajo del sentimiento, del amor, del yo. En este caso, que está vinculado a la angustia y al dolor. Otra característica, se resaltan los valores de la ciudad. En este caso, igual que el costumbrismo, estuvo centralizado en Lima. Ahí va, encontramos el limeñismo, ¿no? Otra característica es el retoricismo, o el retoricismo y la superficialidad, ¿no? Y por último, la aristocracia y lo coyuntural. Lo aristocrático y lo coyuntural. Ahora, esta es, seguramente, como característica esencial del romanticismo, vamos a entender de que, para los románticos, primero es el amor, luego la razón. Primero son los sentimientos, luego lo que va a observar, lo objetivo. Como representantes, hay varios representantes, pero algunos de ellos, acá tenemos, por ejemplo, a Nicolás Corpancho. Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo en nuestro país, aunque en forma tardía, pero él trajo el romanticismo. Tiene una obra que se llama El poeta cruzado. También tenemos a Narciso Arestegui, con su obra El Padre Hora, ¿no? Otro escritor, Luis Benjamín Cisneros, con su obra Julia. Tenemos a Pedro Paz Soldán, con Sonetos o Chispasos. Clemente Altaos, con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. José Arnaldo Márquez, con su obra Notas Perdidas. Y aquí te encontramos a un gran poeta, representante de la poesía peruana dentro del romancismo, que es Carlos Augusto Salaberry Ramírez. Él decía de esta manera, ¿no? En sus poemas, ¿no? Fíjense. Estrellas son tus ojos que iluminan cuando ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí, y el nido del amor para los dos. Ahí vemos, por ejemplo, en este poema, como Carlos Augusto Salaberry hace esa efervescencia al sentimiento amoroso, ¿no? A ver, chicos. Pregunta de Cultura General. A ver. ¿Cuál fue o quién es el presidente más joven que ha tenido el Perú? Alan García, profesor. Brian, si tú dices Alan García. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Brian? Brian dice, Alan García es el presidente más joven que ha tenido el Perú. ¿Qué dicen, chicos? Sí, profe, Alan García. Marisa también dice Alan García. Y los demás no están, no están, están no habidos. Creo que están celebrando el Día de la Madre, están en, están en una jarana y, bueno, ya han conectado por cumplimiento, ya. Oye, ya, profe, no estoy, dicen. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe quién es el, quién es el presidente más joven del Perú? Profesor Carlos Augusto Salaberry Ramírez. Ya. Muy bien. Correcto, vamos a irnos por ahí, a ver. Profesor, buenas noches. Alan García. Alan García dice, ya. Muy bien. Saray, es genial. Ve, la traigo. Saray, ¿tu respuesta, hija? No. García, profe. Alan García. Ya, gracias, Saray. Andy. Sí, profe, Alan García mismo. Muy bien, gracias. Adriano Salvador. Adriano, ¿cuál es tu respuesta, hijo, a tu modo de ver? Eh, profe, es este, Felipe Santiago Salaberry del Solar. Muy bien, Adriano. Correcto, Adriano. El presidente más joven que ha tenido el Perú es Felipe Santiago Salaberry. ¿Y por qué lo traemos a ese tema, no? Pareciera que el profe está preguntando temas que no corresponden a la clase. Es que Felipe Santiago Salaberry es su padre de Carlos Abuso Salaberry. Entonces, Felipe Santiago Salaberry, chicos, fue el presidente más joven que tuvo el Perú. Reitero, ah, no lo digo yo, lo dice la historia. El presidente más joven que tuvo el Perú es Felipe Santiago Salaberry. Él fue presidente a los 31 años de edad. Alan García fue presidente, sí, a los joven, pero a los 35. Ahora, eh, claro, Felipe Santiago Salaberry fue un militar que estuvo en el poder un mes. Entró al poder bajo el golpe de Estado. Un mes estuvo en el poder y al cabo de ese tiempo le dieron vuelta, le mataron al pobre Felipe. Pero entra en la historia que fue el presidente más joven que tuvo el Perú. Ya, no nos olvidemos de eso. Porque siempre podemos omitir el tema de que fue Alan García, pero no fue Alan García. Fue Felipe Santiago Salaberry. ¿Ya, chicos? El papá de Carlos Augusto Salaberry. Muy bien, en este caso el piurano, ¿no? De piura. Otro escritor que corresponde a esta etapa es don Ricardo Palma. Es uno de los mejores exponentes seguramente del romanticismo peruano. Él decía esta frase, ¿no? Un escribano y un gato. Escribano, tienen ideas seguramente del escribano, pues aquella persona que para en la corte, en el poder judicial, buscando ahí donde hay lío, problema. Es lo que llamamos los tinderíos, ¿no? Buscando algún problemita y están atentos ahí. Bueno, yo hacemos esto, lo otro. Bueno, es un escribano y un gato. En un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron, ¿no? Esa es una frase de don Dimas de la Tijereta, de las famosas tradiciones peruanas, ¿no? De don Ricardo Palma. Bien, cuando hablamos de don Ricardo Palma, su nombre completo es Manuel Ricardo Palma Soriano. El género literario que desarrolló es el género narrativo, no incluyernos. Su especie que desarrolló son las famosas tradiciones y tiene un seudónimo. Se le llama el bibliotecario mendigo. A ver, yo les pregunto, queridos estudiantes, ¿por qué creen que a Ricardo Palma se le dice el bibliotecario mendigo? ¿Por qué será? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué se le llama el bibliotecario mendigo a Ricardo Palma? Por sus obras, profe. Dime, Brian. Profesor, cuando los españoles robaron los datos de la biblioteca peruana y Ricardo Palma pidió como limosna, no país sin país, así libros para rehabilitar la biblioteca peruana. Ya, gracias, Brian. A ver, Alemá, ¿qué quiere participar? Levanten la manito para tenerlas en cuenta cuando participan. El dedito que está en su cel. Bueno, por ahí vuestro compañero dio cierta respuesta, ¿no? Se le llama Bibliotecario Mendigo. No fue con España, sino fue en la guerra con Chile. Recordemos que en la guerra con Chile, los españoles entraron a Lima, en la última batalla, la batalla de Miraflores, y destruyeron, saquearon, hicieron de todo lo que quisieron en Lima. Y uno de ellos fue en la Biblioteca Nacional, que está en la avenida Bancay, ¿no? Estos españoles, digo, ingresaron a la Biblioteca Nacional y esto simplemente lo incendiaron, lo destruyeron. Seguramente los mejores libros se llevaron, pero los que consideraban que no era importante lo quemaron. Fíjense, ¿hasta dónde llegaron los chilenos? Bien, después de la guerra con Chile, don Ricardo Palma solicitó donación de libros para implementar la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces escribía una carta pidiendo, como dijo vuestro compañero, la donación de libros. ¿A quiénes? Pedía donación de libros a las personas instruidas, a las personas cultas, que quizás querían donar su librito, y también a otros países, a las embajadas, la donación de libros. Y al solicitar la carta, al final firmaba con el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. Y por eso, reitero, se le llama, o tiene el seudónimo de don Ricardo Palma, de ser El Bibliotecario Mendigo. Bien, seguimos acá. Las obras básicamente son tradiciones peruanas, su mejor obra. El lenguaje que utiliza está lleno de gracia y humor, ¿no? El estilo que trabaja don Ricardo Palma básicamente recrea el ambiente limeño en toda su dimensión. Hace una apología al pasado, al esplendor social de nuestra literatura, ¿no? Entonces, reitero, la mejor obra de don Ricardo Palma es Las Tradiciones Peruanas. Eso no hay que olvidarlo, ¿sí? Bien, aquí vemos un poquito más de don Ricardo Palma. Utiliza una fina y sátira y elegante humor cuando va a hacer sus tradiciones. El lenguaje que utiliza es un lenguaje sencillo, comprensible. Pertenece al romancismo social, en este caso, ¿ya? Al romanticismo social. Recordemos que en el romancismo hay dos tipos de romanticismo. Un romanticismo sentimental y otro que se llama romantismo social. En el momento vimos a Carlos Augusto Salaberry. Él se desarrolla un romancismo sentimental porque sus poemas están vinculados netamente a evocar el amor, ¿no? Mientras que don Ricardo Palma hace un romanticismo de tipo social, por lo que va, con sus tradiciones, va a desarrollar cómo eran las costumbres desde la época incaica hasta la época republicana. ¿Qué más podemos decir de don Ricardo Palma? Es considerado como uno de los mejores prosistas. Cuando no prosistas, el que se ha ido en prosa, ¿no? De América. Reiteramos en este punto, llamado el Biblio de Cario Mendigo. ¿Qué obras escribió don Ricardo Palma? Por ejemplo, en lírica, verbos y gerundios, ¿no? En la lírica. El género dramático, en teatro, tenemos la obra Rodil. El género expositivo, tenemos análisis de la Inquisición de Lima. Bien, acá tenemos, reitero, las tradiciones peruanas, ¿no? En tradiciones peruanas vamos a encontrar un conjunto de tradiciones, aproximadamente más de 400 tradiciones. Aquí, por ejemplo, destacan como referencia don Dimas de la Tijereta, que es una tradición. Canta, canta, es otra tradición. Tenemos a los ratones de Fray Martín, ¿no? El alacrán de Fray Gómez, la casa de Pizarro, la historia de un cañocito, entre otras tradiciones más. Acá hay un dato adicional, ¿no? Tiene una obra, don Ricardo Palma, parte de tradiciones peruanas, que se llama Tradiciones en Salsa Verde. Es un libro que emula el contenido erótico de Bocaccio. Cada relato de tradiciones peruanas se inicia con un anécdota, un dato, un documento o una conseja alimeña. Esta parte que quería decir que don Ricardo Palma, aparte de escribir Tradiciones peruanas, escribió otro libro que se llama Tradiciones en Salsa Verde. Esas tradiciones de Salsa Verde ya son tradiciones, pero que contienen, reitero, un contenido erótico. Y hace una, digamos, una comparación con lo que desarrolló Giovanni Bocaccio. Giovanni Bocaccio es un escritor italiano. Tiene una obra que se llama El de Camerón. El de Camerón es una colección de cien cuentos, son cien cuentos, en la cual estos cuentos tienen un fondo común, el erotismo. Pero el erotismo no de la persona común y corriente, sino acá de las, de los, de las, de los curas, de las monjas, de los reyes, de ellos, ¿no? O sea, de la gente que no, no practica eso, curas, sacerdotes, monjas, lo que hacen, bueno, así, hablando metafóricamente de sus cosas indebidas que hacen, eso lo remue, lo demuestra, este, Giovanni Bocaccio. Por eso Giovanni Bocaccio en su época, porque él vivió en la época medieval, se perseguió, ¿no? Porque si lo capturaban, lo mataban al pobre, por, por atreverse a escribir esas cosas, ¿no? Bueno, muy parecido a eso es lo que escribe don Ricardo Palma en Tradiciones en Salsa Verde. Aquí vemos un poquito más de sus obras de Ricardo Palma. En obras históricas tenemos Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? En obras de teatro, La hermana del verdugo, La muerte o la libertad, otra obra que se llama Rodil. En la lírica tenemos pasionarias como su mejor poema, pasionarias, juvenilia, filigramas, armonías, verbos y gerundios, ¿no? En el campo de la filología y la lingüística también Ricardo Palma ha escrito un libro que se llama Neologismos y Americanismos. Otra obra que se llama Papeletas Lexicográficas y su mejor obra, ya sabemos que son las tradiciones peruanas. Y tiene una obra inédita que son Los Marañones, ¿no? Bien, acá un poquito vamos a ver de las tradiciones peruanas, ¿ya? El género que desarrolla las tradiciones peruanas es un género narrativo que hemos indicado ya. La especie es una tradición. El número de tradiciones, ojo, son 453 tradiciones. Seis se refieren al Imperio Incaico. Están vinculados al Imperio Incaico. 339 están vinculados de temas de la época del Virreinato y la Colonia. 43 a la época de la Emancipación. 49 tradiciones a la época Republicana. Y 16 tradiciones a espacios y tiempos indefinidos, indecisos. Entonces, no sirven, chicos, total de tradiciones son 453 tradiciones. Antes de ver esto de las tradiciones, vamos a ver algunas tradiciones, ¿ya, chicos? Algunas de las tradiciones de don Ricardo Palma. Para que tengan en cuenta de qué trataba esas tradiciones. A ver, un momentito. A ver, voy a presentar algunos videos. Y lo que le quiero pedir, si es que estemos atentos, ¿ya? Prestar atención, algo se nos queda, algo aprendemos, es la idea. A ver, un momentito, chicos. Un momentito, voy a presentar, ahora sí. Bien, a ver, un momento que cargue. Bien, vamos a escuchar esta tradición que se titula Al Rincón Kidacalzón. Ya, el nombre es sugerente, pero tengamos en cuenta, tengamos en cuenta, muy en cuenta, esto está vinculado básicamente a la educación. La educación, cómo se impartía la educación antes, ¿ya? A ver, prestemos atención y ya tenemos una tradición que debemos conocer. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa. Y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que, en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como este se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó, ¡Al rincón que está calzón! En aquellos tiempos, era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que, tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¡Quit es ratio! Le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia. ¡Al rincón que está calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el viva racho chiquillo le dijo ¡Pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus Bobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró ¡Ah! ¡Ey, mira el techo! Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaraz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al clerillito del Dominus Bobiscum, como cariñosamente como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia. Un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo y orgullo del clero peruano. ¿Quiere saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, vigésimo arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, ¿Entendieron el Dominus Bobiscum? ¿Entendieron el mensaje del cuento? Sí, profe. Muy bien, Andy. Correcto, Andy. Andy está atento. ¿Alguien más que estuvo atento de la clase? A ver. Marisa. Sí, profe. Muy bien, Marisa. ¿Alguien más que entendió? Más o menos, pero me se traté de entender. Algo, algo quedó por ahí, dice. Muy bien, este tema de la educación, antes, ustedes saben que el que no aprendía la lección se aplicaba el castigo, ¿no? Por lo común, este castigo, pues, ejemplo, ¿no? no sabía la tabla de multiplicación, entonces, obviamente te anticipaba el profesor, ¿no? La próxima empeña es la tabla de nueve, la tabla de ocho, y si no podías, pues, te decía, vaya al rincón, no es que se quitaba el calzón, sino que el rincón tenía que irse, arrodillarse y escuchar la clase mirando a la pared, no a la pizarra, mirando a la pared. Otra vez, dice, ponían chapas, ponían arena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí esa famosa frase, que la letra entra con sangre, ¿no? Muy bien. A ver, vamos acá. Dime, Andy, alguna opinión, Andy, mientras voy presentando otro video. Bien. Vamos a ver otro video corto. Este está relacionado con los ratones de Fray Martín, ¿ya? Recuerden que Fray Martín, o sea, Martín de Porres es uno de otros santos en este caso de un santo, Santo peruano. Y de eso se trata esta tradición que vamos a ver a continuación. A ver, voy a presentarlo. Traten de entender, chicos, tratemos de estar atentos. Muy bien. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín La historieta. se cuenta se cuenta que San Martín de Porres santo peruano hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día al pasar el santo frente a un andamio vio un albañil cayéndose de una altura considerable por lo que deteniéndolo a media caída le dijo Espera un rato hermanito Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate Muchas gracias Fray Martín me salvó la vida Y siguiendo con sus milagros se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron cucuchas El mismo tiempo malgastó envidioso que en hacer un ratón o a lo más dos Siendo ya enfermero en el momento era tal la invasión de ratones que los Fray les pusieron trampas para acabar con ellos siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso Encontrándolo en dicha circunstancia San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió Váyase hermanito y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto que yo le llevaré comida cada día Claro que sí se los diré ahora mismo Resulta el problema de los ratones debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato los mismos que vivían en fraternal concordia tanto que comían del mismo plato Un día un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero ocasionando la molestia de los otros de los otros animales Cálmense criaturas del señor cálmense que Dios da para los tres Salen sin cuidado el malito se ve que tiene hambre acérquese que no le harán daño El ratoncillo sin hacerse de rogar aceptó la invitación y desde aquel día comió un amor y compañía del perro y del gato Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas Conjunto de relatos cortos de ficción histórica narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas Somos Proyecto Panaca Suscríbete comenta y comenta Muy bien chicos ahí hemos visto otra tradición bastante conocida esa tradición seguramente ustedes han escuchado que es los milagros de San Martín ¿no? Bien vamos con otra tradición ¿eh chicos? A ver una tradición más para tener una idea más completa Esta tradición está vinculada al inca ajedrecista recuerden que los incas eran tan inteligentes como los españoles ¿no? tiene ese fondo histórico a ver un momentito un momentito proye qué no aquí no a los incas un momentito que no a los españoles que no no yo no no Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante siete siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no, el castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Bate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a de Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los trece jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo Inca, Huasca, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis, no hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba, y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro, el mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, allá vanse atrapados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y tres caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo El Inca, entonces, abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped dos puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, ahí hemos visto algunas tradiciones de don Ricardo Palma, un poco para redondear la idea. Vamos acá ya chicos, un momentito de presentar mi pantalla. Bien, para culminar esta parte queridos estudiantes, vamos a indicar que son las tradiciones peruanas, ¿no? Bueno, ya como hemos visto en los videos, son relatos cortos y amenos que recogen un episodio histórico, si tienen algo de historia, ¿no? Una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político o erótico. Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan, ¿no? En esas tradiciones, Ricardo Palma dio forma a su propia narración, en la que se advierte elementos diversos y contradictorios, el queorismo que lo desarrolla Segura, la fantasía de Scud y el clasicismo de Quevedo. ¿Qué más podemos indicar de las tradiciones? La primera tradición se llama o se titula Consolación, que fue publicada en 1851. Y la última tradición se llama La Visita al Madiscal Santa Cruz, que se publicó en 1915. Ahora, las tradiciones más celebradas y leídas son, por ejemplo, La Chirana del Inca, ¿no? El Orgullo del Cacique, Las Orejas del Alcalde, El Alacrán de Fray Gómez, considerado como el mejor relato de América, Los Ratones de Fray Martín, Los Mosquitos de Santa Rosa, Las Genialidades de la Perricholi, ¿no? Tenemos también Al Rincón, Quita Calzón, ¿no? La Tradición del Himno Nacional, El Padre Pata, Los Tres Etcéteras del Libertador, Al Pie de la Letra, Y La Historia del Cañoncito, Entre Otros, ¿no? Eso como referencia que tengamos en cuenta, que seguramente, como hemos indicado, son 453 tradiciones, pero estas de acá son las más importantes que vale la pena, pues, leerlos, ¿no? Bien, para ir culminando, vamos a hacer algunas preguntas. Acá sí les voy a pedir que me levanten la mano y voy a dar prioridad a los que van levantando la mano, ¿ya? A ver. ¿Quiénes están atentos a la clase? Todo viene de la clase que hemos hecho el día de hoy. A ver, los que saben la respuesta, levanten la mano. Dice la pregunta. ¿El Romanticismo se desarrolló durante el gobierno de...? Ahí tenemos... No me contesten, por favor, no me contesten. No me contesten. Vamos en orden. ¿Alguien más? A ver. La A dice Augusto B. Leguía, la B. Ramón Castilla, la C. Nicolás de Pírola, la D. Velasco Alvarado y la E. José de la Torre Huerte. A ver, Andy, ¿cuál es tu respuesta, hijo? Andy, ¿te escuchamos? Brian Quiñones. Ramón Castilla, profesor, la B. Gracias, Briancito. Adriano Salvador, ¿cuál es tu respuesta? Yo al profesor Ramón Castilla. Tu apellido es Panduro Izquierdo, ¿cierto? Izquierdo Panduro. Ah, al revés, disculpa. Izquierdo Panduro primero. Sí. Ah. Muy bien. Leslie Oliva, ¿cuál es tu respuesta? La B, profesor Ramón Castilla. Tu apellido es, disculpa, por favor, ¿cuál es tu apellido, Leslie? Oliva Mosquera, profe. Este es aquí de planta. Pero este es el apellido. Muy bien, Leslie. A ver, Marisa, Marisa Chukihuanca. ¿Cuál es tu respuesta, Marisa? La B, profe, Ramón Castilla. Tu otro apellido, Marisa Chukihuanca, ¿qué más? Domínguez. Muy bien. Jackie Moreno. ¿Cuál es tu respuesta, Jackie? Profesor, buenas noches. El B, Ramón Castilla. Sí, ¿no? Muy bien. Gracias. Lucy. Por fin Lucy apareció. Profesor, bueno. Este, Ramón Castilla, profesor. Gracias, hija. Muy bien. Vamos ahí. Vamos analizando, ¿ya? Dice... Ojo, acá la respuesta creo está clara, ¿no? Ramón Castilla. Ahí la respuesta es la B. Sí, muy bien. Vamos bajando la mano a los demás, por favor. Vamos con la otra pregunta. Vamos con la otra pregunta. Considerado el mayor representante del romances, el romances histórico. Ojo. Considerado el mayor representante del romances histórico. Hemos dicho romances. Romances sentimental y romances histórico. Social. A ver. Benjamín Cisneros. Salaverri. Julián del Portillo. Ricardo Palma. O Juan de Arona. Levanten la manito, chicos. Para irles viendo a ver. A ver. Vamos con Brian. Brian Quiñones. Ricardo Palma, profesor. Ricardo Palma. Andy. Ricardo Palma, profesor. Ya. Marisa. La E, profesor Ricardo Palma. Ok. Gracias. Muy bien. Aquí la respuesta está sencilla, ¿no? Hemos dedicado que quien desarrolla el romances, el romances sentimental es Salaverri. Pero, acá habla del romances histórico, social. Es don Ricardo. Ricardo Palma. ¿Ya? Ricardo Palma. Y, por último, a ver. A ver, a ver. Uno de los autores no pertenece al romanticismo. ¿Cuál de estos cinco no es romántico? Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Nicolás Corpancho, Clemente Altaos. A ver. ¿Qué tal estamos ahí? ¿Alguien recuerda cuál de estos cinco no es escritor del romanticismo? Andy, ¿tienes idea, hijo? ¿Cuál es su respuesta? Ahí está un poco tranca, ¿no? Pero fue a Abelardo. Abelardo Gamarra. Así es. Abelardo Gamarra no es romántico. Abelardo Gamarra es escritor realista. Ojo, ¿por qué? Hay un detalle acá, ¿no? Nicolás Corpancho, hemos dicho que introduce el romanticismo al Perú. Clemente Altaos es otro romántico. Arnaldo Márquez también, como Benjamín Cisneros. Abelardo Gamarra pertenece al realismo peruano. Eso que tiene en cuenta, ¿ya? Pertenece al realismo peruano. Recuerden que ustedes o todos conocemos la danza la marinera, ¿sí? La marinera. Antes de la guerra con Chile, la marinera se llamaba, se llamaba La Chilena. ¿Ya? Reitero, antes de la guerra con Chile, la danza La Marinera se llamaba La Chilena. Y después de la guerra con Chile, se cambió el nombre de Chilena a La Marinera, en memoria a la Marina de la guerra del Perú. Y quien le puso ese nombre es este señor Abelardo Gamarra, el tunante, ¿no? Abelardo Gamarra. Eso siempre es bueno tener en cuenta como referencia histórica, ¿no? Sí, chicos. Muy bien, ¿no? Ganó la hora. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, Andy? ¿Qué significa ucuchas? Ucuchas es ucuch, bueno, en quechua, ¿no? El pie, pericote, ratón. Ajá. Así es. Ya, gracias. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, antes de irme, por favor, a las señoras, en este caso de la clase, que ya son madrecitas, desearles un bonito día de la madre. Espero que estén pasando súper. Bueno, igual han entrado a clases y seguramente le están ingriendo mucho en casa. Y los que todavía tenemos mamá en vida, hay que disfrutar de nuestras madrecitas, darle alegrías, darle satisfacción. No tanto lo material, lo más importante es la parte espiritual. Chicos, nos vemos la próxima clase, el próximo domingo, en otra sesión más. Y que les vaya súper esta semana. Gracias, chicos, y feliz fin de semana a todos ustedes. Hasta luego, profesor. 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 Hasta luego, chicos. Nos vemos. Felicidades. Chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Hoy, desde aquí, nos vemos. Chao, profesor. Chao, Andy.